Hoy es un día muy importante para quienes defendemos la importancia del empleo público. En concreto se ha publicado en el BOE la convocatoria de más de 27.500 plazas para diferentes procesos selectivos en la Administración General del Estado. Quiero deciros que se trata de una cifra histórica sin precedentes y que nos va a permitir reforzar la Administración Pública, así que ya puedes inscribirte. Esta elevada convocatoria que lanza el Ministerio de Hacienda y Función Pública corresponde al acúmulo de plazas de ofertas de empleo que se han celebrado y que se han convocado en el año 20, 21 y 22. En concreto más de 12 procesos selectivos que corresponden a los subgrupos A2, C1 y C2. De este total de plazas 11.400 son de ingreso libre y 16.092 de promoción interna y además las Administraciones Públicas que tenemos que ser un ejemplo en materia de integración convocamos en este mismo proceso 2.08 plazas dirigidas a personas con discapacidad. Siempre hemos tenido claro desde nuestro Gobierno el valor de una Administración Pública que tenga recursos suficientes, me refiero tanto materiales como recursos de personas, porque la labor de trabajadores y trabajadoras públicos ha sido y es fundamental en momentos de dificultad como cada uno de nosotros hemos podido experimentar durante la pandemia. Por eso desde el Gobierno e incluso desde el inicio de la legislatura hemos trabajado para revertir los recortos y las limitaciones en la renovación de las plantillas que se adoptaron por anteriores gobiernos. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno la oferta de empleo ha aumentado un 126% respecto al mismo periodo de años anteriores. Pero no sólo reforzamos al personal de la Administración Pública sino que reforzamos la estabilidad en su trabajo, en sus empleos, de manera que también el proceso de estabilización que ya se ha puesto en marcha va a permitir a los que trabajan al servicio de todos los ciudadanos tener un proyecto de vida. Es necesario por tanto seguir avanzando en proyectos de este tipo que dan calidad y dan dignidad al desarrollo del estado del bienestar. Y es por ello que desde el Gobierno de España os animamos a participar de este proceso. Os deseo suerte a todos y todas que ya habéis optado o que estáis eligiendo optar a esas más de 27.500 plazas y aquellos que todavía no se lo han planteado quiero deciros que seréis bienvenido. Mucha suerte.